Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de una película de Fórmula 1 que este año cumple 13 años de ser estrenada, esta película se llama One Life on the Limit bueno, esta película como sabemos es una película documental acerca precisamente de la Fórmula 1 o sea la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno, de hecho esta película yo ya la vi anteriormente en Youtube y me encantó bastante, es súper buena, se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la Fórmula 1 y también a los fanáticos de otras disciplinas, el deporte motor, lo mismo y bueno ahora a continuación vamos a ver la información en Wikipedia que encontré de esta película bueno, como yo les dije, esta película se llama simplemente One, pero se llama en su nombre oficial One Life on the Limit y es una película documental del año 1013 y está dirigida por Paul Crowder y Paul Crowder, eso quería decir, y está narrada por Michael Fassbender y bueno, esta película recorre la historia de las competencias de la Fórmula 1 desde sus primeros años precisamente y además algunas temporadas han tenido múltiples muertes hasta la de 1994 la de Ayrton Senna que recordemos fue la última fecha, era hasta el momento la última muerte ocurrida en la Fórmula 1 precisamente cuando se estrenó esta película y fue, como sabemos, la última muerte que hubo en la historia de la Fórmula 1 hasta el año 1015, después de que se accidentara un año antes en el Gran Premio Japón el francés Jules Bianchi y bueno, en todas las partes se utiliza material de archivo extenso y a menudo bastante extraño y bueno, esta película, como sabemos, comienza con el Gran Premio de Australia ya de 1996, el primer Gran Premio de Australia que se disputa en el circuito donde hoy en día se está corriendo la Fórmula 1 en ese país en el circuito de Albert Park, circuito semi-permanente situado en Melbourne donde el británico Martin Brandl sobrevivió a un espectacular accidente en la curva número 3 y además recibió autorización de parte del médico de carrera, Sid Watkins y bueno, él se subió a su auto de repuesto para terminar esta competencia y bueno, también se narra el año en el que se retiró el quíntuple campeón mundial argentino, Juan Manuel Fangio la FIA anunció también el campeonato de constructores de Fórmula 1 para los fabricantes del coche ganador y bueno, y además, y esto provocó una ola de equipos privados británicos apodados garajistas de parte de Enzo Ferrari, dominando este campeonato y bueno, el más notable fue el equipo Lotus, liderado también por el legendario Colin Chapman y bueno, como sabemos, también están varios accidentes fatales como por ejemplo Jim Clark en el Hawking Henrym en una competencia Fórmula 2 que fue en 1968 así como también el accidente fatal en el Gran Premio de Italia en 1970 de Johan Ring que como sabemos, ese es el primer y único piloto Fórmula 1 campeón de manera póstuma y la sucesión de pilotos grandes premios, bueno, también está el accidente en el que otro accidente fatal que son reseñados en esta película son por ejemplo de François Sever precisamente en el Gran Premio de Estados Unidos de 1973 así como también el del accidente en el mismo Gran Premio, precisamente en el Gran Premio o sea, precisamente en el circuito de Watkins Klein, precisamente en 1974 del austríaco Helmut Koenig y bueno, está también, y también nuevos pilotos y equipos se abrieron paso también en el Grand Circo como el equipo Heskett Racing, liderado por el extravagante Lord Heskett que ingresó a la Fórmula 1 en 1973 con el piloto de Fórmula 2 James Hunt quien después, como sabemos, en 1976 obtendría a este piloto británico su único título y bueno, también está ganando incluso por delante Nicky Lauda en el Gran Premio de Países Bajos en 1975 y cuando se volvió, y además este equipo se vio obligado a retirarse a fines de la temporada 1975 y Hunt terminó fichando por el equipo McLaren y como yo ya le dije anteriormente ganó el campeonato de ese año, 1976 y se impuso ante Nicky Lauda de Stuttgart y Ferrari también está, bueno, en 1978 Bernie Eccleston fue jefe de la Asociación de Constructores Fórmula 1 cuando contrató al profesor Sikwakin como médico oficial de la Fórmula 1 inicialmente confiado de los funcionarios de pista y bueno, la decisión de este en el deporte aumentó luego de la muerte de Ronnie Peterson en el Gran Premio de Italia, en Montse 1978 en donde su auto después del accidente terminó con un fuego y además le impidieron a los funcionarios italianos tratar a Peterson en el lugar y bueno, luego del accidente de Peterson la Fórmula 1 permaneció libre, relativamente libre de muerte bueno, hasta el Gran Premio de San Marino en 1994 en el que murieron precisamente el novato austriaco de ese entonces Roland Ratzenberger y el tricampeo mundial brasileño el legendario Ayrton Senna y bueno bueno, y además posteriormente el presidente de la FIA Max Mosley que participó en la carrera en la que murió tanto Jim Clark y fue director de Marshall Engineering en la de Camino de los 1970 formó el grupo asesor de expertos presidió por Sikwakin bueno, para investigar y mejorar la seguridad de la carrera del deporte motor como resultado de los cambios implementados por este grupo y bueno, la Fórmula 1 no experimentó ninguna muerte de piloto hasta el año 1015 cuando el piloto francés el joven piloto francés Jules Fianshi sucumbió a una lesión de cabeza nueve meses después durante un accidente después durante un accidente en el Gran Premio Japón de la temporada 1014 y bueno, recordemos que cabe recordar que después del accidente fatal de Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014 en el que un año después terminaría muriendo recordemos que a partir de la temporada 1018 y con la llegada de Liberty Media quien es el actual propietario de la Fórmula 1 se implementó el Halo y eso evitó que otros pilotos hubieran fallecido y se salvaron ahí Charles Leclerc Romain Grosjean también se ha salvado Lewis Hamilton y también se ha salvado Wanjussou entre muchos otros y bueno y ahí entre evitados bueno, por ejemplo mi favorito de toda la vida de la Fórmula 1 el alemán Mikey Schumacher 7 veces campeón mundial así como Jackie Stewart Sally Stewart también la exnovia de de Jackie Stewart John Surtis Sebastián Betel Sid Watkins John Watson así como también Eddie Jordan Nicky Lauda Brett Langer Nigel Mansell Max Mosley Jodie Schechter también sudafricano campeón de 1979 Ron Tenis Bernie Eccleston Emerson Fittipaldi también Mario Andretti Juan Barnard Hilary Blasch bueno, Martin Brandl Jenson Button también Lord Heskett también Emerson Fittipaldi Bernie Eccleston el que fuera presidente de la Fórmula 1 hasta el año 1016 cuando fue sustituido después por Chase Carey con la compra de Liberty Media que este último terminó siendo sustituido por el que es hoy en día ha sido de la Fórmula 1 el italiano Stefano Dominicali bueno Emerson Fittipaldi también Jackie Eade Damon Hill James Hunt James Hunt entre muchos otros y bueno y en material de archivo bueno están François Sever Colin Shaman Enzo Ferrari el fundador de la legendaria Scuderie Ferrari Jim Clark Ben Hill James Hunt también Robert Kubica la princesa Grace de Mónaco Bruce McLaren Johan Rind y Ayrton Senna entre muchos otros y bueno de hecho esta película se lanzó en Blu-ray y DVD el 28 de enero del año 2014 en Estados Unidos en Canadá y el 17 de marzo en Reino Unido y el lanzamiento australiano en Blu-ray también en Blu-ray y algunos DVD también se incluyen con la película Rush y bueno recordemos que también es de se estrenó esta película destacó el momento Kermond destacó en el momento de la película que se estrenó a la sombra de la película Senna documental relacionado con el legendario tricampeón mundial brasileño Ayrton Senna del año 1010 y con Rush Pasión y Gloria que se estrenó justamente el mismo año que el mismo año que esta que esta misma película y bueno también le dieron al documental le dieron al documental cuatro estrellas de cinco y y fue bien recibida y fue bien recibida esta película y bueno es súper buena así que se la recomiendo a todos los fanáticos como yo de la Fórmula 1 así que bueno esa ha sido mi reseña acerca de esta película de la película One Life on the Limit y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao